Fuerte saludo para todos, les presento el perfil de donde están estafando a las personas, se roban mis videos, se roban mi información, la suben, ponen otro número de teléfono y ahí es donde empieza la estafa. Mire, Sebastián Alejandro es una de las personas que aparece dándole like y supuestamente comentando todas las publicaciones que aparece, mire, ahí les dejo unas foticos de este sujeto y que posiblemente es la persona creadora de ese perfil, vamos a mirar por acá, dice, dice que este señor fala que supuestamente se le hizo un trabajo para la mamá, que no sé qué, esta es otra de las personas que está detrás de este perfil, no se dejen engañar por favor, única línea a nivel mundial más 57, 314, 633, 2843. Seguimos viendo los videos que me roban, miren los likes o los me gusta, aparecen siempre las mismas personas de perfiles creados que se subieron dos fotos el mismo día, que no tienen más información y nada de eso. Hay un perfil en especial que me llama la atención que es el de Diego Díaz, que es el que aparece haciendo más publicidad en estos perfiles, esa persona me había contactado a mí pidiendo información y la misma información que le di es la misma información que él sube, mire, el 2 de marzo esta foto, la otra foto 2 de marzo, son perfiles falsos con los que hacen autopublicidad, con los que se autopublican, vea esta foto, vea esta 12 de marzo, las tres fotos y más abajo vamos a encontrar la misma información, tienen que ponerle mucho cuidado, esta Julia Estupiñán aparece dándole like a todas las fotos y todos los videos que aparece de este perfil falso, me puse a investigar un poco y esas personas son de Pitalito Huila, de Pitalito Huila, Colombia, aparecen siempre las mismas personas, siempre las mismas personas dando like, todo eso, mire que me habían, yo les había escrito y les había dado me gusta a algunas publicidades, ahí me tienen, hágale, bien pueda, sigan sacando mis videos y usándolos al favor de ustedes. Miren, ahí están las personas que supuestamente le dan like a la publicación, que no sé qué, mire, Angelina Smith es una de las personas que me sigue a mí, que posiblemente, y lo más fijo es que es de las personas que me roba información, está esta otra persona, Silva Calderón, que también me está robando información como videos y todo eso para utilizarlos a favor, pero este señor Sebastián Alejandro Acosta, es una de las personas que me llama mucho también la atención porque aparece en todas las publicaciones que aparecen en ese Facebook falso, bueno, vamos a ver qué más encontramos por acá, a ver, seguimos viendo videos, información falsa, esas mismas personas, acá me siguen apareciendo, de hecho esta semana me han contactado alrededor de 25 o 30 personas que ya han pasado por estafa de este perfil falso, mire que tienen el descaro hasta de crear disque una página web en donde aparece información para contacto, mire, sigamos viendo, mire, aparece que la ubicación de Leticia Amazonas, cuando todos ustedes saben que yo estoy en Puerto Nariño y es en la casa 11, Diego Díaz, este es uno de los perfiles que tiene, por decirlo así, varios perfiles con el mismo nombre y todo apunta a que están en Pitalito Huila, en Garzón Huila, mire otro perfil de este mismo señor, pero acá se llama, le tiene el mismo Diego Díaz, pero he escrito diferente, pero es la misma persona, es la misma persona que me roba información, de hecho una persona de Ecuador ayer le envió dinero, se llama Diego Díaz Perdomo, ¿sí? Así aparece en el Facebook, entonces tengan mucho cuidado ya, Yulia Estupiñán le encanta, es un perfil falso, pero le encanta la publicación, Sebastián también, Diego Díaz, José Luis Parra también, no, eso es una estafa la verraca y ustedes tienen que caer en cuenta de que tienen que hacer las cosas bien hechas e indagar, mire, a través del perfil de Yulia Estupiñán, sigamos por acá bajito, otros likes, y solo le encanta a Sebastián Alejandro Acosta, o sea, a la red de estafa que estas personas tienen, que lo más fijo es que son perfiles falsos en donde se autopromocionan y sean, me encanta, para que la gente no sé qué, mire, Diego Díaz, José Luis Parra, las mismas personas, Yulia Estupiñán, mire, ahí están, ahí están todas las mismas personas, entonces la invitación es para que ustedes de verdad se fijen muy bien qué es lo que están contactando, mire, ese perfil tienes que 60 me gusta, bueno, tiene unas recomendaciones de los mismos perfiles, de los mismos perfiles de esas personas que supuestamente han trabajado, y mire, son personas de perfiles falsos, porque créame que cuando uno hace un trabajo de brujería no lo anda divulgando en las redes sociales. Bueno, miremos a ver, qué otra información podemos mirar acá para que ustedes tengan en cuenta, mire la página web, mire, ustedes se van a esta página web y encuentran que roban mis fotos, y le damos like a esto, y aparece este número de teléfono, mire, ese es el número de teléfono que está haciendo la estafa, ¿listo? Tengan en cuenta, 316-069-3183, creo que es, ¿listo? Seguimos mirando, mire, todos los videos y toda la información que me han robado en este enlace, también los lleva nuevamente a ese 316-069-3183, que es el número de estafa. Recuerden que la única línea a nivel mundial para donde yo contesto es más 57-314-633-2843. De hecho, esa página la hicieron con es que webly.com, eso es una, me imagino que es una página donde se puede crear unas subpáginas falsas, ya, ahí está, mire, ahí está el número de teléfono, y les muestro las páginas, el perfil, la gente que supuestamente los sigue, porque siempre son los mismos 5, 6, 7 babosos, aquí les estoy mostrando cómo funciona, mire, aquí me va a llevar a otro número de teléfono, son dos números de teléfono en los que estafan a nombre mío, mire, 313-857-2905, también es otro número de estafa, miren lo bien elaborados que están estos perfiles, mire, acá les voy a mostrar, mire, es que perfil original y auténtico, ¿sí? Ok, ubicación, un correo electrónico, una dirección de TikTok, ese TikTok, de hecho, ya me tienen bloqueado en ese TikTok para que yo no pueda ver nada, ya les voy a mostrar, mire, me llevo a TikTok y, cuenta no encontrada, ¿por qué? Porque me tienen bloqueado, ahí les muestro, no se dejen engañar, por favor, exijan videollamada, cuando ustedes estén en este tipo de cosas, exijan videollamada, por favor, no se dejen engañar más.